Pues tal vez necesites nuevas lecciones. Repite después de mí, niño. Hakuna Matata. ¿Qué cosa? ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna! Normalmente hay una mayor reacción la primera vez que... Ok. A veces nos aplauden de inmediato. Hakuna Matata significa sin preocuparse. Y uno y... No, yo soy el que hace la cuenta. Es que yo quiero contar. ¿Por qué no contamos juntos? Ok, gran idea. Eso. Y uno y dos. ¡Hakuna Matata! Una forma de ser. ¡Hakuna Matata! No hay nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué es onda? ¡Nada! Dime qué onda contigo. ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Sí. Con Pumba fue así. Verás. Cuando un joven era él. Cuando un joven era yo. ¿Te sientes bien? Es una historia emotiva. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Él vació las habanas después de comer. Un alma sensible soy. Aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se lo llevó. Yo siempre estuve ahí para ti resiento eso. ¡Qué vergüenza! Sí, cuánta vergüenza. Mi nombre cambié a Hortensia. Ese nombre no te queda. Y mucho sufrí yo, verás. Cada vez que salió un gas que no vas a detenerme. No, no lo haré. Eso es asqueroso. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Sí, cántala. A vivir así. Yo había venido. Hakuna Matata. Bienvenido a Retromil de Hogar. ¿Viven aquí? Pues vivimos donde queremos. Hacemos lo que nos plaza. Es bellísimo. Sí, es fantástico, ¿no? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Oh. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Oh. Matata. Hakuna Matata. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Otra vez. Ay, no. Así ya llegó. Esta ya salió bien. Pero, pero, si estoy sintiendo la vibra. Déjalos con ganas de más. De por sí ya aumentaste 180 kilos. En cambio, yo me voy a ir. Dile que pare. Tú insististe en cantar la canción. Yo insistí. Tú empezaste. La canción es nuestro sello. No deberíamos compartirla con el mundo. Pero si es nuestro sello, tenemos. Oye, solo dile que pare. Sin preocuparse. Sin preocuparse. Ahora ya está improvisa. Esto es una pesadilla. Pero poco a poco.